Él es un caballero de sabor antiguo, que no pide tregua ni tampoco amigos. Él es un hombre libre que jamás fue esclavo, ni del dios dinero ni del mismo diablo. Él es un corazón enorme, un espejo de la vida, una larga poesía. Él es un pájaro sin rumbo, un amante caprichoso, que por quererlo todo, se va quedando solo. Él es un niño viejo, medio sabio y loco, con el alma joven, pero el cuerpo roto.